¿Qué tal mi casa? Aquí estamos pues, vamos a entrar a una jornalita que nos pidieron para ir a las redes sociales, vamos a practicar para ir para que les guste pues, ahí hicimos un instrumento al maestro que tanto nos presentó el bass, porque pues vamos a hacerle la lucha pues, me está enseñando ese, este, y vamos a echarle el señor Malburro Loco, por ahí maestro, petición de la raza de Oaxaca, sí señor! ¿Qué tal mi casa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.